El corazón Siguió Vean dos cosas Que nunca van a funcionar Aprendiendo a tropezar Una vez, otra cosa Con la misma tierra Siento que te opone, que me da razón La única sed de la voz Olvida todo lo que te dije ayer Los amigos se van y nada yo puedo hacer Quizás lo que estaba ayer Para volverlo a entender Siempre que el tiempo no te la avanza Y aunque a ser avanza vuelvo al número Se van y nada yo puedo hacer Más que la mano con todo lo que te dije ayer Siempre que el tiempo no te la avanza Y aunque a ser avanza vuelvo al número A que mi otro Sympath Volvimos juntos el día de semana Y el día de hoy ya no me podía encontrar ¿Sabes para encontrarles? ¿Qué bonito lo que está en tu hogar? ¡Gracias!